¿Por qué se habla tan bonito el español en México? De entrada, debe de ser porque es el país en donde existen más hispanohablantes de todo el mundo. Arriba de 111 millones, o sea, más del doble de España que es el país que le seguiría. Tomen en cuenta la importancia de cómo hablamos el español. Somos el país con más gente que utiliza el segundo idioma más hablado del mundo. Y su música depende de quién lo hable. Nuestras bocas son instrumentos de viento. Y la música de nuestras palabras son melodías distintas. Si las dice un vato del norte, que es gente que hace duro el jale hasta en el habla. Ah, que si lo dice alguien de alguna costa. Que hay gente que habla como si el sol y la jola le comían a la letra las palabras. Y ni se diga de la banda de la capirucha, donde la neta, la neta, yo no sé si nos dicen chilangos porque hablamos al chile o como enchilados. Basta con unos metros de distancia y el ritmo del lenguaje y la entonación cambian. En la misma ciudad de México hay varios acentos depende de la zona. A mí me encantan todas las notas del español. El de lo cubano, chico, es una cosa tan maravillosa que parece que traen los timbales y la maraca en las palabras. Y el argentino pelotudo. A mí me gusta el acento argentino en la poesía, tan bonita que suena en el lado oscuro del corazón. Tengo una soledad tan concurrida, tan llena de nostalgias y de rostros de voz. Y me gusta que en lugar de tú dicen vos. Igual que en El Salvador o allá pues. Y no se diga Colombia, Venezuela, todos los países latinoamericanos. Y por supuesto, tío, la madre patria. Con ese español donde la S, que es como ese cordón umbilical de nuestro idioma, suena como en ninguna parte del mundo. A mí me gustan todos los sonidos del español. No en balde dicen que mientras el inglés sirve para hablar de negocios, el francés para hablar de amor, el español para hablar con Dios. Y que es el único que se escribe con esa ñeta nuestra. Que pareciera que es una ñ que sueña.